Federico García Lorca Llanto por Ignacio Sánchez Mejías Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Música compuesta e interpretada por Regino Sánchez Cabezudo Vaquerizo Cuerpo presente La piedra es una frente donde los sueños gimen sin tener agua curva ni cipreses helados La piedra es una espalda para llevar el tiempo con árboles de lágrimas y cintas y planetas Yo he visto lluvias grises correr hacia las olas levantando sus tiernos brazos acribillados Para no ser cazadas por la piedra tendida que desata sus miembros sin empapar la sangre Porque la piedra coge simientes y nublados, esqueletos de alondras y lobos de penumbra Pero no da sonidos, ni cristales, ni fuego sino plazas y plazas y otras plazas sin muros Ya está sobre la piedra Ignacio El bien nacido Ya se acabó ¿Qué pasa? Contemplad su figura La muerte le ha cubierto de pálidos azufres Y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro Ya se acabó La lluvia penetra por su boca El aire como loco deja su pecho hundido Y el amor empapado con lágrimas de nieve Se calienta en la cumbre de las ganaderías ¿Qué dicen? Un silencio con hedores reposa Estamos con un cuerpo presente que se esfuma Con una forma clara que tuvo Ruiseñores Y la vemos llenarse de agujeros sin fondo ¿Quién arruga el sudario? No es verdad lo que dice Aquí no canta nadie Ni llora en el rincón Ni pica Las espuelas Ni espanta la serpiente Aquí no quiero más Que los ojos redondos para ver ese cuerpo sin posible descanso Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura Los que doman caballos y dominan los ríos Los hombres que les suena el esqueleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales Aquí quiero yo verlos Delante de la piedra Delante de este cuerpo con las riendas quebradas Yo quiero que me enseñen dónde está la salida para este capitán atado por la muerte Yo quiero que me enseñen un llanto como un río que tenga dulces nieblas y profundas orillas Para llevar el cuerpo de Ignacio Y que se pierda sin escuchar el doble resuello de los toros Que se pierda en la plaza Redonda de la luna que finge cuando niña doliente res inmóvil Que se pierda en la noche sin canto de los peces Y en la maleza blanca del humo congelado No quiero que le tapen la cara con pañuelos Para que se acostumbre con la muerte que lleva Vete Ignacio No sientas el caliente bramido Duerme Vuela Reposa También se muere el mar En la colega